¿Cómo registramos las líneas de captura para el pago de certificados de alumnos? Entra con el perfil de supervisor. Ingresa al lobby de supervisor. Aparecerá un mensaje. Léelo con detenimiento. Para realizar el siguiente procedimiento, lo primero que deberás hacer es recargar la plataforma Mije para comprobar si existen nuevas actualizaciones. Para llevarlo a cabo, presiona las teclas Control, Función, F5. Recuerda que no deberás sacarte de la plataforma. Solo se mostrará una página en blanco mientras se carga la información actualizada. Una vez recargada la página, estarás en el mismo módulo que te encontrabas antes del ajuste. En la parte de abajo del menú encontrarás la línea de captura de certificados. Haz clic en este apartado. Selecciona el plantel. Se desplegará un menú con las escuelas que están registradas en tu zona y que se habían capturado como supervisor. Selecciona la institución, el ciclo y el semestre. Posteriormente, selecciona la fecha en el calendario que se despliega en la que se pagaron los certificados. La línea de captura se puede copiar y pegar, escanear de un código de barras o capturar manualmente. Son 27 dígitos. Después, captura la cantidad de certificados requeridos por la escuela. Da clic en guardar. Te arrojará un mensaje. Verás en la pantalla la línea de captura para la escuela con la fecha de registro, fecha de pago, así como la cantidad de certificados pagados disponibles y utilizados. En el estatus, observarás la autorización que da la coordinación de control escolar. Una vez autorizado, tendrás el número de folios disponibles para realizar la certificación de los alumnos en esa escuela. Solamente el supervisor debe capturar esta información para cada institución y esperar a que la autoricen en cada escuela. En caso de que en la misma institución se requieran más certificados adicionales a los que ya se pagaron, usa el botón Agregar de nuevo, selecciona la misma institución y captura de nuevo la información. Los certificados nuevos se verán por separado para esperar su autorización. Si deseas borrar o corregir información, contacta con un asesor de profesiones. ¡Gracias!